¿Qué tanto examen? ¿Hiciste un ensayo? ¿Recordaste lo que te enseñamos? No... ¡Reprobé! ¿Cómo es que pudo haber reprobado su examen de amistad? Me gustaría hablar con ustedes en mi oficina. ¡Gracias! 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 Lo escuchaste. No importa. ¡Bienvenida! Puedo ofrecerte una cómoda almohada, una manta para el frío o chocolate caliente. Solo necesito orientación. ¡Oh! Pues eso aquí sobra. Anécdotas, consejos, confesiones secretas. Divago un poco. Adelante. Soy todo oídos. Pues creo que metí en problemas a mis amigas. Me ayudaron a estudiar para mi examen de amistad. Y lo reprobé a propósito. ¿Por qué harías algo así? Ah, lo siento. Te escucho. Pues las Kyure y my Crusaders tenían tantos deseos de asistir a esta escuela. Así que creí que si le mostraba a la directora Twilight que eran malas con la amistad, las dejaría estudiar aquí conmigo. ¿Eso es malicioso? Es decir... Entiendo. Supongo que aún tengo mucho que aprender sobre amistad. En realidad, creo que ya estás aprendiendo. Sí, esa fue una forma muy, muy mala de ayudar a tus amigas. Pero lo que importa es que quisiste hacerlo. La razón por la que las Kyure y my Crusaders no estudian aquí es porque serían mejores maestras que alumnas. Entonces, ¿sí hay lugar para ellas aquí? Apuesto a que no hay lecciones del maravilloso mundo de la limpieza en la escuela de Twilight. ¡Ahora jamás lo sabremos! Yo aún no entiendo por qué Cozy reprobó el examen después de todo lo que estudiamos. Ni por qué Twilight nos culpó a nosotras. Ni por qué la goma es tan pegajosa. Lamento interrumpir, Maestra Cherry Lee. Pero, ¿me permitiría Apple Bloom, Suribel y Skuraloo? ¡No! ¡Nosotras no hicimos nada! ¡En serio! Eso lo sé... ahora. Por eso quiero hablar con ustedes. Entonces, ¿no estamos en problemas? Todo lo contrario. Cozy Glow, ¿hay algo que tengas que decir? Todo esto es culpa mía. Contesté mal mi examen a propósito para que pudiéramos estar juntas en la escuela. Lo siento mucho. Gracias, Cozy Glow. La honestidad es un pilar de la amistad. Pero ustedes ya sabían eso. Por eso quiero darles esto. Esos son diplomas honorarios. Lo cual las hace graduadas oficialmente de esta escuela. Los tienen más que merecidos. ¡Sin haber tenido que estudiar nada! ¡Ya son gran guapas! ¡Ya son gran guapas! ¡Ya son gran guapas! Y si les interesa, Starlight tiene un lugar para ustedes en la escuela a fin de cuentas. Nos servirían unas tutoras de amistad en el equipo. Y escuché que ustedes son las mejores. ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos a asesorar! ¡Vamos, Cozy! Y por eso la escuela te necesita como consejera académica. Mario Boingo. A. H. X. ¡Gracias por ver!